Hola, soy Lucita, la profesora de holandés desde la República Dominicana de la Academia de Holandés RD. Tú sabes, cada semana hay una pequeña clase de holandés para ayudarte, para aliviarte, para hacerte un poquito reír y demostrarte que aprender holandés sí puede ser chévere y no tan, tan, tan difícil. Pero primero, antes de todo, yo quiero decir muchas gracias. Gracias por seguirme, gracias por sus comentarios. Cada semana yo recibo, cada día yo recibo en WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, muchísimos mensajes de gente que me quieren agradecer y yo de verdad quiero decir muchas gracias a ti, a todos ustedes que me siguen y que me escriben diario tantas palabras bonitas que llenan mi corazón de alegría. Hasta que yo no puedo creer a veces cuánta gente que me escriben y me desean tantas buenas cosas, bendiciones y gracias y eso me hace sentir tan bien. Y cuando gente que nunca tenía clases conmigo me escriben que lograron sus exámenes con excelentes resultados. Muchas gracias por dejarme saber. De verdad, me siento muy feliz con esas palabras de agradecimiento. Porque yo trabajo por vocación y eso me encanta. Pero gracias, gracias y discúlpame si tú me escribes y no te puedo responder de una vez. Porque yo trabajo siete días por semana, tengo muchísimas clases y poquito tiempo entre medio de responder a la gente. Entonces, si tú tienes que esperar un ratito, por favor, entiéndeme. Yo sí quiero hablar contigo también, pero a veces es mucha gente que me escriben, pero intento siempre de responderte lo más antes posible. Pero de todos modos, gracias por tus palabras, porque de verdad me siento muy, muy bendecida con tantos buenos deseos de la gente y tal. Wow, es una bendición. Ok, vamos a trabajar hoy, porque hoy vamos a trabajar un asunto muy interesante, porque vamos a hablar sobre tres verbos. Tres verbos que causan un poquito de risa y un poquito de confusión a la vez. Y vamos a mi pizarra, mira, vamos a hablar sobre stand, sit and listen. Y si tú no hablas inglés, es un poquito confuso. Porque stand significa pararse, estar de pie, sit and 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 sit. Entonces, ¿cómo funciona con esos verbos? Bueno, esos tres verbos utilizamos, por supuesto, por personas. Pero lo utilizamos también para objetos, para definir cómo están puestos, dónde están los objetos. Entonces, es muy chistoso. Vamos a ver qué pasa. Gente que habla inglés, es fácil. Para gente que no habla inglés, esto puede causar un poquito de problema. Vamos a chequear. Vamos a comenzar con el verbo stand, que significa pararse o estar de pie. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, Head gloss, start of taffle. Tú ves, ustedes dicen, el vaso está en la mesa o el vaso está encima de la mesa. Pero nosotros decimos, aquí justamente yo tengo un vaso porque estaba tomando juguito. Nosotros decimos, el vaso está parado en la mesa. Porque nosotros definimos un objeto como está. Porque el vaso no está acostado, el vaso está parado en la mesa. Entonces, nosotros hablamos así. No está en la mesa, está parado porque está de pie. Tú ves. O decimos, por ejemplo, cuando toco el timbre y dije a mi esposo, Amor, abro la puerta porque mi papá está parado fuera de la puerta. Porque cuando tú tocas el timbre, tú estás parada. Tú estás parada en la puerta. Tú no vas a sentar, tú estás de pie. Entonces, así nosotros hablamos. Cuando yo abro la puerta, porque alguien está parada en la puerta. O estoy parada afuera. Tú me llamas. No sé, ¿dónde tú estás? No, yo estoy parada. Estoy de pie afuera. Estoy parada afuera. Si por casualidad estoy sentado, por ejemplo, tú me llamas y yo te digo, ¿dónde tú estás? Yo digo, mira, estoy sentado en la parada de bus. Yo siempre te voy a decir dónde estoy. Y cómo, en qué posición estoy. Si estoy parada, si estoy sentado y tal. Entonces, si tú me llamas y yo estoy afuera parada, yo te lo voy a decir. Estoy parada afuera. Está bauta. Y, por ejemplo, the milk sat in the cookhouse. Entonces, tú me preguntas, ¿dónde está la leche? Yo digo, no, la leche está parada en la nevera. Si yo tengo el cartón así. Si el cartón está así, acostado, yo te lo voy a decir también. The milk licht in the cookhouse. Porque licht es acostarse. Qué interesante. Qué lío, ¿verdad? Usted dice, no. Y yo estoy afuera. La leche está en la nevera. No, nosotros tenemos que decir cómo está. Está parada, está sentada, está acostada. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, ¿cápteos ahora un poquitico a dónde vamos con este verbo stand? Vamos a seguir. Porque aquí tenemos el verbo licht, que significa acostarse. Claro, yo puedo decir que yo estoy acostado en la cama. Claro que está. Pero nosotros lo usamos también para objetos. Por ejemplo, el libro se acuesta en la mesa. Tú ves, el libro se acuesta. El libro no está durmiendo, ¿eh? No está durmiendo, pero está acostado. En inglés es igual. En inglés igualito. The book is laying on the table. Si mi celular está en la mesa, dijo, mira, ¿dónde está mi celular? Está acostado en la mesa. Si, por ejemplo, yo tengo una cosita así para mi celular, ahora está parada. Tú ves. Así yo voy a decir, mi celular está parada en la mesa. Pero si no está con esta cosita, está así, está acostado. Y como yo estaba mencionando aquí, yo me acuesto en mi cama. Ich licht in mein Bett. Y también, Niederland licht in Europa. ¿Dónde se encuentra Holanda? ¿Dónde se encuentra Holanda? Holanda se encuentra en Europa. Licht. O sea, se acuesta. Es nuestra forma de decirlo también. Holanda se acuesta en Europa. Holanda no está durmiendo, ¿eh? Vamos a hablar claro. Holanda es muy despierta. Muy alante, alante. Holanda tiene la pila puesta, pero sí está acostada en Europa. Hasta yo a veces no lo puedo creer. Pero es así mismo. Así mismo. Entonces, ¿tienen la idea cómo es? Entonces, ¿eh? Como yo estaba explicando ahora mismo, cuando un objeto está parado, tú dices, está. Y por si acaso que está acostado. Si mi vaso está así, yo dije, no, es licht en el tafo. No es muy probable que pasa, pero tú ves, si yo tumbo mi vaso en el piso, le digo, ¡ay, Dios mío! Bueno, tumbó el vaso de la mesa y ahora está acostado en el piso. Tú ves, ahí sí. Y ahora yo lo pongo otra vez en la mesa, está octavo otra vez. Vamos a seguir, porque la cosa va a seguir. ¿Cómo está la cosa con sitting entonces? Sitting es sentarse. Eso es muy comprendible. Cuando estamos hablando de exit of the bank. Yo me siento en el mueble. Claro que está. Pero utilizamos el verbo siten también cuando estás hablando de como un contenido. O sea, yo puedo decir, en desalada se toma, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, nosotros decimos, en la ensalada se sienta tomate. Tú ves el tomatico sentado y coqueta, ¿sí? Hola, estoy de tomatico aquí, estoy aquí. Yo entiendo que eso suena muy raro para ustedes. Pero así hablamos, porque el tomate en este caso es como el contenido de la ensalada. Entonces, si estoy hablando así, yo tengo que decir, en la ensalada se sienta tomate. ¿Me estás faltando? O aquí, er, sit cola in the flesh. En ese sentido, el Coca-Cola es como el contenido de la botella. Utilizamos también siten. Tú ves, se sienta Coca-Cola en la botella. La Coca-Cola dice, hola, aquí estoy sentada. Hola. Pero así mismo utilizamos estos tres verbos. Yo sé que no es fácil, pero espero que tú ya tienes más o menos una idea cómo utilizamos estos verbos tan siten en leja. No solamente entonces para personas, pero también para objetos. ¿Ok? Espero que yo vaya a aclarar una duda. Y bueno, sigue esa semana con su holandés. Ponte a estudiar. Siempre mente positiva, porque tú sabes que herrer es poder. Y si los demás también lograron su holandés, tú también puedes. Claro que sí. Y si tú crees que me necesitas, cuenta conmigo, porque de pronto voy a iniciar cursos nuevos y me encantaría tenerte como estudiante en mi academia. Pues te dejo y hasta la próxima semana. ¡Tui, tui!